One, two, three Hola, vengo a traeros el vídeo de Nina Art Valencia Comentaros para quien no se acuerde porque hice un vídeo especial contándolo todo Nina Art Valencia se celebró... voy a ponerlo aquí porque la laica de ahora tiene mala memoria Lo pongo aquí y acabo antes, vale Se celebró en el Hotel Olimpia de Alboraya Olimpia Hotel Events Bueno, tenéis toda la información en el anterior vídeo Cómo fui para allí Pues vengo a enseñaros el eventillo Lo que pude grabar allí, lo que pude ver Y luego os contaré un poquito mis impresiones del final En otro vídeo ya os enseño lo que pillé Y lo que había ahí Bueno, tengo que contaros Tengo que contaros Pero eso va a ser al final del vídeo Bueno, pues el día del evento nos salió un día muy chulo Con un solete súper rico Una temperatura súper buena Yo me había equipado ahí con abrigaco y todo Y al final ni lo usé O sea, hice un día de 10 Una de las cosas que más me gustaron del evento Fue esta sala Que era como sala de descanso Había un montón de iluminación Las sillas, asientos estos Estaba súper a gusto De normal en los cementos Siempre llega un punto en que me agobio un montón Por la masificación Y el tener un sitio cerquita Para poderte escapar Me pareció una idea Genial Y aquí nos veis entrando Una vista así como un poco general La sala sé que era pequeñita Pero tuvieron poco tiempo para prepararlo Y era la que les prestó el hotel Os prometo que este año que viene O sea, este año ya Este año La sala va a ser enorme Y va a ser mil veces más chulo Que ya esta vez ha sido súper chulo Nada más entrar a la izquierda Se encontraba el stand de la organización Allí podías recoger Tanto el Welcome Pack Como información de otros eventos Podías comprar los tickets de la rifa Podías ver lo que había en la rifa Y al fondo También comprar merchan del evento Al lado de la mesa de la organización Teníamos un fotocall precioso Que montaron súper chulo Donde poder hacerse fotos Tematizados del evento Y al fondo Las mesas para los talleres Y las charlas Todas bien etiquetadas Todo bien ordenadito y indicado Y pasamos a la zona stand Que es que habían un montón Súper chulos He de decir que en general La gente era majísima Y en general Las cosas que llevaban Eran monísimas Echen falta algo más De cosas de BJD Pero me consta Que están intentando Arreglarlo en la siguiente edición Pero aún así Podíais encontrar cosas Para vuestros BJD Porque sabéis que hay cosas Compatibles de tamaño Y que os pueden servir O sea que tampoco era No voy a ver nada Del tipo de muñeca principal Que a mí me guste No voy a ver nada Vi mucha cosita impresa en 3D Lo cual me moló mucho Porque claro Justo dos días antes Había recibido yo Mi máquina de impresión Y fue como Ay mira que cosas más monas Podemos llegar a hacer No como para copiarme el diseño Sino Ostras Pues aprendiendo a manejar Puedo llegar a hacer cosas Tan guays como estas Fue como Venga Un refuerzo positivo Y nos encontramos también A un familiar De alguien que tenemos por casa Este pulpo Tan chulo Tenemos uno Tamaño más pequeño Que le compramos A Otaku Honda Hace tiempo Y nada Nos gusta tanto A Drusito Como a mí Que nos lo vamos robando Cuando el otro se despista Yo lo robo Y me lo llevo a mi estudio Él me lo roba Y se lo lleva A su zona del ordenador Y nos vamos peleando Así por él Este stand Si que tenía Cositas de BJD Ropita Creo que algo Zapatos Bueno en general Llevaba como variedad De Monster De Bly Podías encontrar así Un poquito Para todo Lo que os digo Es eso Que quitando este stand No había otro Con cosas para BJD Aunque si que podíais Encontrar Cosas aplicables El siguiente stand Me tiene Alucinada Me tenía alucinada Pero es que Cosas que se mueven Cosas con luz Y miniatura Me encantan las miniaturas De cosas normales Es como Necesito comprarlas Y aquí tenían Cosas preciosas No solo los muebles Los delantales Tenían cosas Con un montón de detalles Yo que se Me volvía loca Mirándole stand Me volvía loca Las tengo para seguir Porque mira No tengo casa de muñeca Pero no descarto Algún día Comprarle algo A Chivisilia Porque vamos Me flipó Cantidad Todo lo que llevaban Además Majísimas Súper agradables Súper amables Bueno Voy a hacer aquí Un inciso Y deciros que No lo voy a decir Durante todo el vídeo Pero todos los stands Eran súper amables Súper majos Eran un encanto O sea Si no os lo digo Cuando estoy hablando De vuestro stand Es porque Por no repetirme Pero vamos Todos Un amor Por favor ¿Estáis viendo este set De some fashings? Como se diga En blanco Y en rosa Por favor Que alguien me haga Un favor grande Y me lo regale No No me lo regale Estoy hablando de coña Pero es que Necesito esto Para vivir Pero lo necesito En tamaño real En mi casa Y una casa enorme De estas Una mansión Para ponerlos Por favor Si me tenéis que regalar algo Regalarme una mansión Gracias Ya sabéis Ya sabéis Que yo no soy Mucho de ribons Pero a mi madre Si que le llaman Tengo pensado Ahorrar El día que yo Pueda dejar De comprarme mierda Para mí Ahorrar Y regalarle Un ribon A mi madre Porque sé Que le va a hacer Un montón De ilusión Que no sé Que tipo Si lo quiere rubio O como Algún día Tendré que engancharla Que me cuente cosas Pero como No quiere que le regale Cosas La muy No me da detalles De lo que quiere Y vamos En este stand Yo flipé Los ribons Pues ya los veis Todos súper bonicos O sea Es que Yo flipo La cantidad De detalles Que tienen Las texturas Las poses Que les ponen Pero es que Lo que vais a ver ahora Ya es para flipar Yo Me quedé A cuadros O sea Es como Que me gusta Y me da cosas Al mismo tiempo Y además Me parece súper alucinante No sé Cómo lo hace Pero me parece Súper chulo Mirad atentamente Que se mueve Que el muñeco se mueve O sea Tiene un movimiento No voy a decir Que es natural Pero un poco sutil No se va a mover Para arrancar a correr Pero al mismo tiempo Me flipo muchísimo Vamos Yo to locker Me quedé De verdad Yo flipo Con la creatividad Las manitas Y cómo hacen Las cosas En la Había una cantidad De artesanos Con joyitas Como estáis viendo Con sombreros Accesorios Los customs No sé Me daban ganas De pillarme Una blight Pero a ver Laika Céntrate Que no tienes espacio Porque tenerlo Porque no lo tienes Porque tenerlo Hubieras caído Con este gusto De kimchi Una participante De track Que lo había hecho Rosenrot Es decir Que Rosenrot También Bueno Ya os he dicho Que no lo iba a repetir Pero es que Es un fiera Es una queen Es maravilloso Mirad Que monadas De ilustraciones Tiene La ropita Es muy cuca Tengo cositas Que le compré En el Muñecarte Que se hizo El año anterior Y nada Tengo ganas De cruzármelo En más eventos Y que me vuelvan A caer los dineros He de decir Que en Ninar Fui muy muy buena Tampoco quería gastarme Mucho dinero Porque Preveía Venían las navidades Que podían haber Un montón de gastos De dinero Y decidí Ir de modo Ahorrativo Y cerrar la cartita Aún así Ya os enseñaré En un vídeo Lo que me compré Y más cositas Pero eso ya Como digo En otro vídeo Tengo mucha curiosidad Por saber Que va a realizar Ninar Al siguiente evento Porque como ya se consolidan Haciendo eventos Ya sería como Como es el primero Bajo este nombre Pero como os comenté En el anterior vídeo Sobre ellos Parte de la organización Ya estuvo En Muñecarte Ya acumulan Una experiencia Y tengo muchas ganas De ver En el siguiente evento Pues que será como Un poco A lo grande Este lo tuvieron que hacer Con poquito tiempo Como el otro Contando con un año Y más medios Y más cosas Que es lo que pueden hacer Porque si ya Con dificultades Pueden llegar a hacer Cosas tan chulas No quiero ni pensar Que van a llegar a hacer Cuando disponen De tiempo Aquí como las fallas De un año Para anterior Se va haciendo El trabajo Pues no quiero ni pensar Este año En noviembre Que es lo que nos van a preparar También quiero disculparme Si vuestro stand No aparece Yo siempre intento Grabarlos todos Pero Sé que es verdad Que hay veces Pues o que Se acumula mucha gente Y en un punto Y luego no paso Y cosas así Que es posible Que me haya dejado Algún stand No es ninguna manía No tengo Nada en contra Simplemente es eso Que por algún motivo En su momento Cuando estuve pasando No pude grabar Y luego pues Ya Si que es el curso del día Y se me pasó O igual Grabe Pero lo grabado Está mal grabado Se ve borroso No se ve bien Y no lo puedo incluir En el vídeo Quiero disculparme Porque hago esto Siempre con mucho cariño Y me sabe muy mal Que haya gente Que piense Pues que Los dejo de lado Porque no aparecen En el vídeo Y que me decís De los trajes Los conjuntos Y los vestidos Hechos por Barbie Conjuro Son una pasada Menudo arte Tiene Menudas manos Necesito ese pantalón Con patos Para mi yo se ve Para no a Me hubiera quedado Horas hablando Con cada uno De los stands Es que Era como Todo tan Super natural Como Conocidos De toda la vida Como la temática Era el cascanueces Y estábamos Cerca de Las fechas Navideñas Como veréis Había mucha temática De navidad Mucha nieve Creo que ya No queda Mucha más información Que os pueda dar Así que Mejor me callo Y os dejo ahí Con la musiquita Guachi Y que disfrutéis De los stands Así de chill Y que disfrutéis Gracias por veréis Gracias por ver el video. 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 Bueno chiquis, ¿qué os ha parecido? Tiene muy buena pinta, además os cuento porque ya os he dicho que tenía que contaros cosas. Para la rifa compré papeletas, llegué a comprar, me llevé creo que las últimas de Bly, conseguí un welcome pack. La rifa me han tocado cositas, no os voy a decir qué porque ya os he dicho que quiero hacer un video enseñando todo. Mis impresiones, mis impresiones fueron muy muy positivas, me gustó muchísimo, me gustó mucho que hubiera esta zona como aparte donde poderte hacer fotos. Vale, las pobrecitas mía de Ninar, yo estaba preguntándome por qué no lo promocionaban en Instagram, por qué no le movían en Instagram, me enteré ahora a toro pasado que es que hubo mala gente que ha denunciado las fotos, la cuenta, etc. Y claro, ya sabéis, pues como en YouTube, cuando denuncian muchos, aunque sea falso, al final te acaban chapando la cuenta y han tardado en recuperarla. Así que voy a dejar la cuenta aquí bajo la de Instagram y si estáis viendo el video me gustaría mucho que fuerais a la cuenta, le digáis a seguir por enteraros del evento porque está muy bien. Y dos, que le dejarais amorcito en alguna de las publicaciones y les dieras ánimos porque me parece una señora putada. Que venga gente que le sobra el tiempo y te haga eso. Bueno, comentaros también, como os he dicho ya están mirando para el siguiente evento, ya tienen cosas preparadas, ya han empezado a hacer, o sea, esto es como las fallas, aún no acaban de una, ya tienen la otra. Y el siguiente será el 4 y 5 de noviembre, lo voy a remarcar mucho, intentaré el año que viene si me acuerdo y puedo hacer un video igual como hice este con la información y tal, pero os lo remarco 4 y 5 de noviembre. Será en el mismo hotel, en el Hotel Olimpia de Alboraya y el tema de esta vez va a ser villanas Disney, creo que lo llaman fabulosamente villana. Básicamente tenía un montón de amor, un montón de cariño, un montón de detalles. Yo me lo pasé teta, me gustó mucho, quiero decir que lo disfruté muchísimo. Ya habéis visto, me pasó X y mi idea era ir por la tarde a hacer talleres y no pude. Pero me hubiera gustado ir, así que el año que viene no me pienso perder los talleres o las charlas o lo que sea, me quiero apuntar. Espero que os haya gustado el video. Muchas gracias a la gente que fue y que comentó que había ido gracias a enterarse por mis videos, mis publicaciones, porque me gusta ver que por lo menos puedo ayudar a que os enteréis de cositas de estas y que os interesan y que os llaman la atención. Así que muchas gracias por decirlo, comentarlo y tal. Un besito muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Un besito muy grande y nos vemos en el próximo video.